También lo sé, tal vez el sol sobre tus labios se posará Y su boquita día, día madurará Para arriba, para mayo, veré Que le ofrezca la primera prueba de amor A ver, denle un fuerte aplauso Qué bonito interactuar ahí en lo que es su escuela Muy importante que participen Acuérdense que la participación de todos ustedes allí en la escuela Les cuenta, pues, puntos, ¿verdad? Sí saben eso, ¿verdad? Que cuando ustedes participan muchísimo allí en su salón Que les están dando las clases Y también, muy importante, que cuando ustedes no entiendan alguna materia Alguna clase que les está dando su maestro o bien su maestra Es muy importante que le digan Oiga maestra, nos puede repetir Oiga maestro, nos puede repetir lo que usted nos acaba de comentar ¿Sí lo hacen ustedes? Sí Sí, qué bueno